¡Hey! ¡Hey! ¿Qué onda? Estamos aquí, estamos en... ¿Dónde? En la Victoria Tejimos unos hongos Unas plantas, unas ábelas que la gente tira Y la verdad, pues nada más es para comentarles Darles un mensaje Que... Pues el canal de YouTube es para subir trucos Para subir pinturas Para subir ideas Para subir arte Y también pequeñas ideas creativas De arte reciclado ¿No? La verdad es que Uno piensa que Hay ayuda ahí afuera, pero Nadie va a venir a ayudarnos, ¿no chicos? Para lo que sea del parkour O arte Todo depende de nosotros Entonces este canal está hecho para eso Para poder intentar apoyarlos En el aspecto de, no sé, sacar trucos Yo entreno lunes, miércoles y viernes ¿No? Hoy es domingo Venimos a entrenar, pero también vamos a los gimnasios Y como pueden ver en los videos Hay este... Videos de parkour De pintura Y... Pues ideas locas de dibujos, ¿no? Que me gusta compartir con ustedes La verdad es... Este canal es para compartir Es como una bitácora de vida De mí Hacia... No sé, el internet, ¿no? El mundo globalizado Entonces... Con buena vibra Cuando necesiten algo Estamos ahí en Jamaica Damos pinturas de... Clases de pintura De cartonería Aquí con mi amiga Amairani Alebrijes También queremos salvar un spot, ¿no? De parkour Para poder entrenar Chido Y también tenemos activitas Para entrenar ¿No? Yo muevo por Pantitlán Por bosques Por centro médico Y si gustas entrenar O quieres aprender parkour O simplemente salir a entrenar Y tener un día Pues saludable Pues ahí estamos, ¿no? Siempre Chido Chido